Que habrá originado esa puñetiza ahí. Bueno y también les informamos que al suroeste de Guayaquil, una pareja que se movilizaba en una moto colisionó con una furgoneta. La mujer sufrió golpes en el accidente de tránsito y fue trasladada a un hospital. Mientras que los vehículos fueron retenidos por agentes de la ATM. Los paramédicos llegaron a los pocos minutos de reportado el choque entre esta furgoneta y los ocupantes de esta motocicleta en la 29 y la P, de la que la acompañante resultó golpeada contra el pavimento. De acuerdo a la versión de los moradores, indican que ha sido un choque lateral angular, está involucrada la furgoneta y una motocicleta y una persona lesionada. Al arribar al sitio, los socorristas revisaron a la fémina que por cuenta propia ingresó a la ambulancia para su revisión. El accidente ha sido aproximadamente 4 de la tarde, debido tal vez a la imprudencia o el exceso de velocidad de algunos de los conductores. Mientras los agentes civiles de tránsito trabajaban en establecer las condiciones en las que pudo haberse producido el accidente, los conductores intentaban llegar a un acuerdo sobre los daños. Esperemos las experticias de las investigaciones de los hechos para determinar la causa basal, la concurrente de dicho accidente de tránsito. Al final, la mujer afectada fue trasladada a un hospital cercano y los vehículos llevados al centro de retención de la CTE, informó Ítalo Ruiz.